¡Suscríbete! 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 ¡ bağ Shake it, shake it, shake it ¡Hay fuego en la pita! ¡Rompe, rompe, 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 rompe Me me adoro más, me me adoro más ¡Como ese burichona! ¡Como ese burichona! ¡Como te lleva, Tico! ¡Go! ¡Go! I'm talking stop, drive and roll A little low, a little low, a little low ¡Oh, you won't mind! ¡Fuego, go! ¡Ay, mueve la casa! ¡Oh, corre, muevete! ¡Ay, mueve la casa! ¡Oh, corre, muevete! ¡Ay, mueve la casa! ¡Oh, corre, muevete! ¡Hey, corre, muevete! ¡Hey, corre, muevete! ¡Oh, ok! I want all my ladies to make their way to the dance floor right now Todas las mujeres que se reportan en la pista I know it's hard to hear Candela But I wanna see how I work Quiero ver tu mamá el vento, no pienso now Work it, work it, work it Work it, work it, work it Work it, work it, work it ¡Hey! ¡Hacércalo! 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 ¡Cambio carrido! ¡Síguelo! Elicóptero, elicóptero, elicóptero Elicóptero ¡Hacércalo, elicóptero, elicóptero! ¡Que!! Corre, muévete, ay, corre, muévete, ay, corre, muévete, ay, corre, muévete, ay, corre, muévete. Ay, corre, muévete, 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 ay, corre, muévete. ¡Suscríbete al canal!